Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi todo te forjaste Para luego encontrar desconfianza Y frialdad en mi querer Con el perén de que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar ¡Suscríbete! Yo sé que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Con tan poquita fe Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Y no te culpo Gracias.